¡El Demente! ¡Dip it! ¿Yun no? ¿Yun? Siéntate que no me vas a ver el juego, mi loco. Ya, está bien. Todo el mundo es tuyo. Todo el mundo es tuyo. Dime, Mikey. ¿Estás de aquí, bro? No, no, no. No te cambias. Vaya para allá. Vaya para allá. Nunca. Nunca en mi vida. No, no, no. 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 No, 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 no. Pero tú no tienes el micrófono y estás sudando. ¿Quién estás más nervioso? ¿Tú o yo? Estoy next to you and f***ing sweaty, bro. I'm getting second-hand sweat. ¡El Demente! ¡José Suárez, el Demente! ¡José Suárez, el Demente! Gracias por ver el video.